A continuación en este video Bienvenidos a Cuauhtémoc Zacatecas Nos encontramos en su cabecera municipal Llamada San Pedro Piedra Gorda Por un gran motivo Celebrar sus fiestas patronales De manera presencial Después de mucho tiempo Aquí la gente es alegre Con muchas ganas de fiestas Y emocionados De que por fin podrán celebrar Su evento más importante Todo comenzó el 26 de junio del 2021 Los primeros puestos Y los tradicionales juegos mecánicos Que antes no faltaban Hoy salían después de mucho tiempo en pausa En esta ocasión se sentía diferente Y es que se recortó la celebración Tan solo a 4 días Pero las ganas eran las mismas Así que habría que hacerlo Con mayor intensidad Como es costumbre Lo primero que se debe de hacer En estas fiestas patronales Es elegir una reina La reina de la Ferezap En su edición 2021 Fueron 3 las señoritas elegidas Para competir por este puesto Narda, Diane y Alondra Todas con sus respectivas porras Este año La elección de la soberana fue distinta Pues se hizo por votación directa Como es esto Si lo deseabas Asistías a las instalaciones De los arcos de la presidencia A emitir tu voto La gente se dio cita desde temprano Y poco a poco se comenzó a sentir El espíritu de fiesta Además de ansiosos De volver a bailar Con distintas agrupaciones Que a su vez También querían volver A esta nueva normalidad Y a deleitar a su público Y así Comenzó la feria Con la elección De la representante De la Ferezap 2021 Con sus porras Y cientos de personas Atentas al inicio De su feria regional Considerada por supuesto Una de las más importantes De la región Y es que Cómo pasar desapercibido Cuando celebras A San Pedro Apóstol Así que todos felices Se reunieron En el centro De San Pedro Piedra Gorda Y por supuesto No olvides suscribirte A nuestro canal De Errablog Y seguirnos En nuestras redes sociales Porque nosotros Siempre te vamos a traer Los mejores eventos Hasta tu pantalla Continuamos ¡Gracias! 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 Oye, no olvides compartir el video desde nuestro canal y apoya este proyecto Di no a la piratería y apoya a RiaVlog Aún estamos a tiempo, si por ahí nos falta la tía, la prima, el vecinito por arrimarlo a votar Hay que hacerlo porque estamos a unos minutos de que estas votaciones se cierren Y saber cuál es la reina de esta noche Un aplauso por favor para nuestro presidente municipal Que se escuchen los aplausos Que se escuchen más fuertes el que paga la feña por favor ¡Gracias! 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 ¡Ey, ey! Perdona que te interrumpa, pero si puedes suscribirte al canal de Airyablog sería genial Solo da click en el botón de suscribirse y listo, perdón, continúa viendo el video ¡Vamos, vamos! De veras que se escuche, que se escuche para... ¡Alabra! Y así fue como Alondra ganó el certamen y fue coronada reina de la FerESAP 2021 ¡Gracias! 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 Se continuó con la música en vivo y con la gente disfrutando Pero no te cuento más, te dejo con los mejores momentos del baile y por favor suscríbete a Airyablog ¡Gracias! 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 Y vámonos al zapateado 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 Y vámonos al zapateado